Llevó una doble tracción Una bronca color verde Roque un potente motor Por cierto, vamos a viernes Cuando un provido juntó Tres heridos y dos mujeres Se retaron dos familias Ese día 6 de junio 97 años y día Coticieron los dibuntos A don Isidro pendía Fernando arregló el asunto Don Isidro les reclama Y con tu voz lo golpearon Se le carrilló su arma Pero los tiros pegaron Loyola reglamentaria La veinticinco hizo el paro Se caen cuatro contrincantes Quedando muertos y heridos La veinticinco sonante Se le acabaron los tiros De los peceros del ángel Los de ellos ya no están vivos Vino de Estados Unidos Fernando con su familia A ver al león del corrido Señor Beto Quintanilla Ahora que está en el presidio Tu historia la escucharía Andando ya me despido De Mata Moro mi heroica No se me agüite Don Chilo Que todavía no le toca Creo que Fernando e Isidro Están bien puestos para otra Que todavía no le toca